Y finalmente tenemos la evidencia, la actividad de consolidación. También es una actividad muy sencilla en la que ustedes van a poner en consideración también parte del conocimiento que aquí vieron durante el desarrollo de todo el curso. Ahí están viendo, ¿verdad? Paola, ¿me confirma si están viendo la presentación aquí? Ok, listo. Es que como se deja de compartir. Entonces aquí tenemos, stage one. Stage one es paso uno, o etapa uno. Describing a family member. Descripción de un familiar. ¿Cómo hacerlo? What to do. ¿Qué hacer? A ver, aquí ustedes deben grabar, ojo, deben grabar un audio describiendo a un miembro de su familia utilizando el pronombre sujeto y el adjetivo posesivo apropiado para la descripción del miembro de su familia. Que en ese caso usted pues escogió para esta evidencia. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ustedes, antes de describir ese miembro de la familia, se deben ir aquí, miren. En el, en el, aquí, ustedes van a encontrar dos audios. En el primer audio es donde describen a un miembro de la familia, ¿sí? Entonces ustedes le dan clic aquí y él automáticamente abre. Abre. Y comienza a reproducirse. Entonces ustedes lo escuchan, miran más o menos el grado del vocabulario que se empleó, ¿sí? Y así ustedes van a hacer la descripción de ese miembro de su familia. Aquí vamos en el punto. Si ustedes quieren, pueden hacer incluso un script, un guión, un redacta, y luego lo graban. No hay ningún problema, es algo también muy sencillo. Miren, pueden usar este modelo para escribir su propio script, redactarlo. Muy bien. En el punto número dos, ustedes aquí van a describir a un ídolo. Yo, mi ídolo es Barack Obama. Sí, I like Barack Obama. He's my idol. My idol. Entonces ustedes van a buscar su ídolo y van a describir. Van a describir ese personaje. Van a usar los adjetivos posesivos apropiados, los adjetivos que son correctos para la descripción de su ídolo y sus preferencias en cuanto a atuendos. Como les dije, aquí ustedes van a poner en consideración casi todo lo que aprendieron en el curso. Y básicamente es eso. Aquí ustedes tienen también la oportunidad de escuchar este sample, el segundo audio. Miren, aquí dan clic, lo escuchan. Y ya, con eso ustedes también pueden escribir su script y lo graban. Sencillo. Eso es básicamente todo lo que ustedes van a hacer en esta etapa final. Y por aquí, ya cerrando, el punto número seis es una evaluación. Esta evaluación está en español. Eso creo. Pero, no sé, ustedes la van a presentar. Aquí, eso es para mirar la precesión de desempeño del tutor, del instructor, cómo es la plataforma, qué tan amigable fue la plataforma. Oh, my dog, baby, I'm talking. It's my baby. Yeah. Yeah, baby, say hello. Baby, say hello, say hello, everybody. Hello. Hello. Just laughing at. Ok, entonces, ustedes van a presentar la evaluación. Es algo muy sencillo, son como seis preguntas o ocho, no sé, pero están en español. O sea, háganlo y ya. Eso es todo. Eso es todo. Eso es lo que ustedes van a hacer en esta etapa final. Eso, no sé si tengan alguna pregunta en algún momento. Teacher, yo tengo una pregunta. ¿Qué es? Este es como el primer nivel al que, pues, uno como que se inscribe, ¿verdad? Yes. ¿Cómo hace uno para darle continuidad al siguiente y al siguiente nivel? ¿Tenemos que volvernos a registrar? Sí, exactamente, pero no se preocupen por eso, que yo les comparto toda esa información. ¿Se vieron? Ah. Yo no se preocupen. Listo, Teacher, gracias. Yo, al cerrar el curso, antes de cerrar el curso, cuando yo comparto, analizo a los aprendices a certificar, ahí yo les comparto el enlace y el código para que se puedan registrar. Todo eso, efectivamente, la misma plataforma de Sofía Plus lo van a encontrar. Yo les ayudo con todo eso. Yo, como dice David Ospina, tú, tranquila, ustedes tranquilos. Tranquilo. Muy bien. Listo, entonces, ahora sí vamos a platicar inglés un rato, que no le voy a quitar mucho tiempo. Déjame. Hey, baby, I'm talking. Hey, you should try to behave. Listo, voy a compartir. Hey, yo había descargado el documento y qué se me hizo. Dios, lo había cerrado. Bueno. Déjeme, yo dejo de compartir. Ayer, yo lo tenía abierto y no sé por qué no, no. Ay, Dios, qué se me hizo. Aquí está. Hey, Tom. I love you, baby. I love you, baby. ¿Está abriendo? Bueno, baja el pie. ¿Teacher, the session will record it? Yeah. Yeah, for sure. I want to see two. ¿Está abriendo? Thank you. Ok, ok. Listo, aquí voy a compartir la pantalla nuevamente. Vamos a mirar, esperemos que cargue porque no. Creo que ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Gracias. Gracias. Listo, ya hemos trabajado. Me toca ir a la parte final. Nosotros ya hemos trabajado lo spelling. La pronunciación. Aquí lo tenemos nuevamente. Muy bien. Dice que hoy vamos, eso les va a servir a ustedes para practicar, ¿qué? Pronunciar mejor en inglés, especialmente el pasado los verbos regulares. En eso encontramos muchísimas falencias a la hora de nosotros decir las cosas en inglés con facilidad. Muy bien. Ay, ya casi. Ok, aquí estamos. Excelente. Entonces, como les dije, nosotros aquí tenemos, miren, cuatro columnas. Bueno, digamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo quiero que en ese momento vamos a empezar con Zulma. Zulma, pronúnciame estos verbos que están aquí en la columna de la, aquí, en esa que estoy señalando. The cursor. The curse. The first. Cursor. 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 Esa palabra es un poquito compleja. Cursor. 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 Listo. The first one. Ok, teacher. Hit. Walk hit. Walk hit. Yeah, you're good. Shit. Wash it. Ah, aquí. Sit. Pronuncie. Ajá. Press it. Ajá. Relax it. Sigue trabajando. Estúpido. Dice, que yo soy estúpido. Ja. Ok. I can't see, I can't say this word, stupid, stupid. Ok. Ajá, aquí, la última, the last one. Wash it. Ok. ¿Quién más lo quiere hacer? Good. Good, Zulma. Thank you. Thank you, teacher. ¿Quién más lo quiere hacer? Vamos. Nadie más? Me va a tocar llamar entonces. Vamos a ver aquí quién está. Te ríe, Paola. Paola porque quiere hablar. Paola, vamos. No, teacher. Hoy estoy sin palabras. Sí, está súper rendida. Guayqued, 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 pronuncié, passé, relaxé. Ajá. Stop it. Y guayqued. Listo. Ey, vamos con Jorge. Jorge, try, give us a try. Teacher. Yes, I'm here. Guayqued, 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 pronuncié, pressé, relaxé, stop it, guayqued. Yeah, that's it. That's the way that you think it's correct to be pronounced both verbs. ¿Quién más lo quiere hacer? ¿Alguien más lo le gustaría? ¿Quién dijo yo? Listo. Bueno, sencillo. Miren. Créanme que a veces, y eso es, ahorita ustedes van a pronunciar esas palabras, pero al 100. Ya verán. Entonces tenemos, tip número uno. Ojo. Tip number one. En inglés, los verbos regulares, que terminen en que, así, she, se, 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 pe, she, ¿sí? Pero, que al pronunciarlo en el presente simple, terminen en esas consonantes, miren que están acá. K, S, C, S, X, P, I, C, C, H, van a sonar como T. Entonces yo digo, guayqued, digo guayqued, guayqued, guayqued. Si miran la terminación aquí, que, que está acá, yo digo, guayqued, guayqued. No digo guayqued o guayqued, digo guayqued. O, la mayor parte de los verbos regulares que en inglés terminan en estas, estas terminaciones, valga la redundancia, ¿sí? Van a sonar como T al final, suena T, T. Entonces vamos con el, primero, guayqued, guayqued. Pueden ustedes repetirlo allá detrás de, de bambalinas, detrás de cámaras. Guayqued. El segundo, segundo, ay, se puso, está loco. Tengo, guayqued, guayqued. Entonces irá, guayqued, guayqued. ¿Sigo? Guayqued, guayqued. ¿Sí? Guayqued. Tercero, pronounce, pronounce, ¿cierto? En el presente, pero en el pasado digo, pronounced, pronounced. I pronounced very well. I pronounced very well. ¿Sí? Mira, en listen, pronounced. Cuarto, press, es tu press. Digo, pressed, pressed. ¿Sí? La articulación de la T al final. Pressed, pressed. Aquí, relax, ¿cierto? Relax, relax. Entonces digo, relaxed, relaxed. Sencillo, ¿cierto? Stop. Ahí sube a mi hijo de stupid. Digo, stop. Stop, stop. Sorry, teacher. En la NSA, tranquila, eso es solamente bromeo. Stop, stop. Si miran el sonido, pit, 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 stop. Y finalmente tenemos, lo es guache, guache, o guacht, guach, 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 ¿sí? El sonido, guach, guach, teat, 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 teat. Excellent. ¿Quién quiere pronunciarlos nuevamente? Alguien, Javier Carvajal. Javier no me participó en la primera. Vamos a ver, Javier está por aquí, se me escapó. Ok, ya le voy a poner el radar, hermano. Se lo bromeo. Listo, Javier, vamos. Pronúncelos nuevamente. Aquí. Ah, ok. ¿Guacate? No. ¿Guacate? No. ¿Cómo es? Guacate. Guacate. Sí, ¿por qué? Porque aquí mira la terminación, entonces ella se convierte en una T al final. Guacate. Segundo. Quach. Quach. Yes. Aquí. La tercera. No. Recuerden que aquí no se puede pronunciar. No. Aquí estamos hablando que solamente la parte final suena como una T. No. O sea, olvídate. Mira las terminaciones acá. Eso que está aquí suena como una T. Pero solamente tenemos que articular el sonido, ¿sí? De la última consonante en su presente simple. Pero todo esto que está aquí es una T. Por eso, mira. Digo, what? Mira. What? What? No digo, que. Mira que termina en qué. What? Ajá. Segundo. Watch. ¿Cierto? Tercero. Pronounce. Pronounce. Ajá. ¿Cómo sería aquí el cuarto? Number four. Press. Press. Yeah. You deserve a clap. Yeah. Clap. Excellent. Excellent. Ajá. El quinto. Relax. 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 The T. The T. Ajá. Stupid. Stupid. No. Stupid. No. No. Stop. 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 Yeah. Y finalmente. Watched. Yeah. You deserve a clap. Bravo. Bravo. Yeah. Good. Watched. Watched. ¿Listo? Miren cómo es el inglés sencillo. Todo en la vida tiene una clave. Y las cosas se aprenden con reglas. Para que jamás se les olvida uno. Todo se aprende con reglas. Hasta para uno comer necesitas tener más reglas como subir la cuchara, como coger los cubiertos. ¿Sí? Son reglas. Y así es el inglés. Muy bien. Vamos al segundo. Zulma. Zulma está ya. Es contando. T-shirt ambucinado. Está contando un poco de plata. Así que. Es mi trabajo. Tranquila. Dale. ¿Quién me quiere ayudar aquí? De cash. Yeah. De cash. ¿Quién me quiere ayudar aquí? De cash money. ¿Quién me quiere ayudar aquí? Por favor. Vamos a ver que alguien que no haya participado. Por allá, Cristina. Bueno, Cristina. Aswear. Respóndeme aquí, por favor. Lee esas palabras que están aquí. Interbit. 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 Aswear. Ok, muy bien. Vamos, Cristina. No, es que se me hizo Cristina. Se me escapó. Y me dejó ayer. Hello, teacher. Ah, está aquí. I know. Very good. Cristina, vamos. Bueno. Aswear. Interbit. Belie. 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 Ahí sería. Call. Drive. Clean. The script. Style. Perfect. Ok. ¿Quién más lo quiere hacer? Yeah. Good. Excellent. ¿Quién más lo quiere hacer? Otra persona, por favor. Rápidamente. Todo va a ser viral. Es de. Todos los verbos que están en pantalla terminan en de. Todos. Pero hay una cosita que nos diferencien. Aswear. Vamos. Aswear. Interbit. Belie. No. Belón. Belón. ¿Qué? Call. Trip. Ajá. Clean. Describe. 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 No sé, teacher estoy inventando. Estás inventando, ¿verdad? Seguí así. Así va bien. Ok. Listo. Muy bien. Very good. ¿Qué pasa? Rápidamente, porque el tiempo nos va a acabar. Y es que, en inglés, la mayor parte del tiempo de los que ustedes se encuentran en los cuerpos regulares, que terminan en ed, pero con esas terminaciones. La primera pregunta es si va. Red, wed, bed, get, let, yet, net, bet, yet, met. Van a sonar como de, de. ¿Sí? De, de. Ustedes pueden hacer el ejercicio. Ese es el sonido de la de. De, de, de. Nosotros decimos good. Good. No. Good. Good. How are you? I'm good. I'm good. El sonido de la de debe aparecer al final cuando digo good. ¿Sí? No. I'm good. I'm good. Dice, wait. Dicemos bad. The weather is bad. 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 Malo. Bad. ¿Sí? Nosotros decimos la de. De, de, de. Hey, baby. I love you. Give me a second, baby. Entonces, miren. Entonces, todo esto termina en, e, de. Pero siguen en sí como una de. Entonces, yo no voy a pronunciar eso que está aquí, re, sino como una de. Digo, em, ser, de. Em, ser, de. Ustedes pueden pronunciarla detrás de mamá, detrás de cámara. Em, ser, de. Em, ser, de. Interview, de. Interview, o interview, de. ¿Qualquiera de los dos? Interview, o interview, de. ¿All right? Believe, believe, I believe, I believe in you, I believe you, I believe you, ¿ya? Believe, belong, belong, no es que ustedes hablando vayan a decirlo como yo estoy haciendo, sino que yo estoy articulando, sí, el sonido de esta palabra. Pero ahorita yo les hago, si les doy, por ejemplo, digo, I answer the letter, I answer the letter. Miren, sí, miren, pero ahí al final aparece la D, para que denote de que la frase está en pasado. I answer the letter, yesterday morning. Y le agrego una expresión de tiempo. Cold, cold, I called you yesterday morning. I called you, called you. No es cold, no podemos decir cold, sino cold, cold. Para diferenciarlo del frío, cold, 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 cold. Y mira la diferencia, cold and cold. Dried, dried, dried. Dicimos, yeah, cleaned, cleaned, all right, cleaned. Cleaned, 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 cleaned. Deseo, described, described, yeah, describe it, describe it. Describe it. Yeah, described it. Eso, stayed, 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 stayed. Very good. Performed, performed. Eso no perform it, performed. That's the way. Performed. Yeah. Vamos a ver aquí. Yo escribí una palabra mientras ustedes... 20. Oh, si en 10 minutos se termina la sesión. Ah, bueno. Si se termina, pues vamos a ingresar y pues hacemos el cierre. ¿Listo? Miren esa palabra aquí en el chat, por favor. Usain. ¿Quién la quiere pronunciar? Usain. Design. 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 Excellent. Design. Si miran cómo es bonito el inglés. No es difícil, ¿verdad? Nada de difícil. Es cuestión de práctica nomás. Entonces, ya tenemos este tip claro. No tienen duda. Vamos al tip siguiente. Oh, no. Están viendo la pantalla negra, ¿verdad? ¿Qué es cierto? No sé. Déjame ver. Voy a volver a compartir. Es que yo moverla. Ah. Muy bien. Aquí tenemos el tercero. ¿Quién quiere leer el tercero, por favor? Aquí. ¿Quién lo quiere leer? Alguien quizás se arrieque. Jump to the spots. ¿Nadie? Ok. Ahora entra. Ok. Aquí. Lee aquí. Wanted. Continúa. Arrested. Continúa. Atent. Atent. Ok. Me faltó la N. Present. Acce. Accepted. Collected. I don't know. Continúa. Contacted. Ok. ¿Quién más quiere ayudarle al compañero? Very good. Listo. Ok. Yo. Me. Ok. Go ahead. Wanted. Arrested. Atent. Present. Accepted. Collated. Contacted. Counted. Ok. Good. Listo. Rápidamente, tenemos que en inglés, la mayor parte de los verbos que terminen en T y D van a sonar como ED. O sea, una I y E a la misma vez. Entonces, hicimos Wanted. Wanted. Excelente, Javier y la compañera Paola también. Hicimos Wanted. Ok. Arrested. Attended. Presented. Hicimos Accepted. Collected. Contacted. Counted. O Counted. Si miran. Counted. Contacted. Collected. Accepted. Presented. Attended. Arrested. Wanted. Yo creo y estoy seguro que ustedes hoy tomen un pantallazo, una foto, no sé, igual van a tener el video para que ustedes sigan practicando la pronunciación. Que cuando llegue el punto que ya van a expresarse en el pasado, ya ustedes saben cómo pronunciar, saben cómo hacerlo. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio y es el siguiente. Aquí hay un texto. Aquí hay un texto. Aquí hay un texto. Está bien, déjenme. Hay un texto. ¿Quién quiere comenzar a leer? Nos quedan cinco minutos. Y la idea es que no nos conectemos más, sino que ya nos volvamos a ver. Hoy que es lunes. El jueves. Para hacer rápidamente la despedida. Listo. ¿Quién comienza rápidamente? Mi profesora. Ok. Próximamente. Ok. Last summer, Joel and Sarah traveled to England for two weeks. They traveled in August and State in a college with other students in Bridgeton. The South of England. Continúa. It was really fantastic because they talked to a lot of students of different nationalities. Hasta ahí. Stop. Ok. Alguien que continúe, por favor. Thank you. Rápidamente, rápidos. And learned a lot about other culture and culture and culture. Of course, they learned a lot of English because they practiced it every day. In the morning, in the morning, they studied a little, they asked the teacher to speak as well when necessary and ask her questions. Ok. Ok. Stop. Alguien que continúe aquí, por favor. Rápido, rápido. Ok. Ok. In the afternoon, they visited different places or played different sports at their college. It wasn't so much fun, they often walked down to the beach with their new friends and pleasure in the evening, so that sometimes watch videos or players or games. Listo, otra persona aquí, por favor, rápido. Quedan dos minutos. Ok. 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 Otra persona aquí, por favor, rápido. Ok. 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 El mano es ahora, hay casi niñas. Ok. Ok. Oh, ok. If you need any nicer times, let me ask you a片 voix. Los fríos fueron diferentes de lo usual. Ellos lloraron un poco cuando le dijeron adiós a sus nuevos amigos y a los demás que le dijeron o enviaron e-mails cuando llegaron a casa. Ok, muy bien. Ahora ustedes van a prestar atención a la forma como voy a pronunciarlo. ¿Listo? So, last summer Joan y Sara traveled to England, ya, traveled to England for two weeks. They traveled in August and stayed in a college with other students in Brighton, the south of England. It was really fantastic because they talked to a lot of students of different nationalities and learned a lot about other cultures and castles. Of course, they learned a lot of English because they practiced it every day. In the morning, they studied a little. So, they asked the teacher to speak slowly when necessary and answered. Ojo, si se cuelga la llamada, no ingresa malizo. Lo vemos entonces el próximo jueves. Y de paso les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron hoy. Necesary and answered their questions. In the afternoon, they visited, 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 ok, visited different places or played different sports at the college. It was so much fun. They often walked, walked.